el tema que veremos hoy son íconos gratis que podemos encontrar en internet antes de continuar con este importante vídeo me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar no te olvides también darle like a este vídeo y sobre todo darle clic a la campañita para que así youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti pues bien el día de hoy les he traído una herramienta o una página muy muy pero muy útil si lo que nosotros queremos es un lugar donde encontrar emoticones íconos o imágenes que van a servir para ilustrar nuestros escritos nuestras presentaciones o cualquier imagen que nosotros queramos crear en nuestro computador para este fin lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador y una vez que estemos allí debemos digitar la palabra platicón una vez que hayamos escrito la palabra le damos buscar y tenemos que entrar al primer resultado aquí donde dice platicón punto es abrimos la página y vean que aquí inmediatamente nos está diciendo qué podemos encontrar en esta página es una página muy útil para nosotros poder encontrar íconos como lo dice aquí la mayor base de datos de íconos gratuitas de internet íconos de interfaz especialmente diseñados para páginas íconos animados es decir íconos en movimiento para crear proyectos dinámicos y stickers para páginas web aplicaciones móviles y demás vean que es una página muy muy útil que les va a servir para encontrar todo este tipo de contenido totalmente gratis hoy nos vamos a centrar en los íconos entonces entramos aquí donde nos dice íconos y vean dice accede gratis a 8.7 íconos en png este formato png para los que no saben es que la imagen que descarguemos de aquí va a estar en un formato que tiene fondo transparente entonces yo lo puedo utilizar en un escrito de word en un documento de powerpoint por ejemplo y no va a tener ese fondo molesto es decir no va a molestar en la presentación o también lo puedo utilizar en alguna imagen que esté haciendo en photoshop entonces aquí tenemos un buscador aquí vamos a escribir qué ícono nosotros queremos buscar por ejemplo si yo escribo moneda le doy aquí en la sugerencia y vean que inmediatamente me arroja una gran cantidad de íconos que yo puedo utilizar totalmente gratis repito es totalmente gratis aunque aquí tú puedes crearte una cuenta y pagar una suscripción mensual para descargar ilimitadamente todas las imágenes que tú quieras pero bueno nosotros lo vamos a hacer de la manera gratuita entonces si yo quiero por ejemplo este le doy aquí en el ícono de descargar vean que aquí este iconito descargar png y vean que aquí están los dos tipos de planes que te ofrece esta página una descarga premium que es que pagas 7.5 euros al mes y puedes descargar a máxima resolución hasta 2.000 descargas diarias etcétera y acá está la descarga gratuita esta es la que vamos a utilizar nosotros el día de hoy le damos descargar y inmediatamente vean que se descarga la imagen aquí la puedo abrir y vean que la imagen tiene una excelente resolución si nos vamos aquí a descargas vean le damos propiedades y vean que aquí en detalle me dice que 512 por 512 píxeles es una muy buena resolución y es una imagen que yo puedo utilizar en cualquier tipo de presentación texto en powerpoint etcétera aquí me ofrecen la posibilidad de buscar stickers iconos animados iconos de interfaz pero eso podemos abordarlo en otro vídeo aquí nos vamos a centrar es en los iconos por ejemplo de belleza vean que yo le doy aquí y vean que hay una gran cantidad de iconos de belleza vean por ejemplo este le doy descargar descarga gratuita inmediatamente se va a descargar lo abro y vean que esta es una imagen que representa belleza si yo estoy hablando de eso otro ejemplo si busco finanzas vean que aquí hay gráficos excelentes que yo puedo utilizar para representar eso de lo que yo estoy hablando si es de finanzas si es de matemáticas si es de lecturas siempre podemos buscar una imagen que esté acorde si estamos haciendo una presentación en powerpoint esto nos va a quedar perfecto porque podemos buscar una imagen aquí que esté acorde a lo que yo estoy diciendo y eso va a ayudar a que sea mucho más homogéneo o mucho más presentable que se vea mucho mejor la presentación que yo estoy mostrando entonces vean aquí le puedo dar descargar y aquí abro la imagen y vean que es una excelente imagen que puedo utilizar en cualquier presentación en cualquier texto en cualquier puedo enviárselo a una persona por whatsapp la puedo utilizar para un logo etcétera esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante vídeo si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y lo más importante dale clic a la campanita para que así youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti y